Una de las grandes problemáticas que tiene el Socorro es la de los animales callejeros, ya sean perros o semovientes. Estos han ocasionado un sinnúmero de inconvenientes entre la ciudadanía. Durante años las entidades encargadas de solucionar no pueden reaccionar ya que no se cuenta con unas instalaciones adecuadas para disponer de estos. Por tal razón el alcalde municipal se refirió a la creación de un centro de sognosis para la ciudad. Para contrarrestar esto ya el municipio de Socorro va a disponer del centro de sognosis que va a quedar ubicado en la vereda, el rincón, en la finca que tiene el municipio de Socorro. Ya en planeación estamos haciendo los diseños para todo perro que encontremos en las calles. La policía de acuerdo a la norma que la policía es la que lo debe recoger, los va a recoger y los vamos a llevar hacia ese sitio. Es de tener en cuenta que al implementarse este sitio para los animales, la administración debe realizar un debido proceso en cada uno de ellos. Nosotros vamos a cumplir la ley, se irán a cuidar, claro que tenemos que disponer de ellos, cuidarlos, darles su alimentación por un tiempo determinado. Y si no aparece el dueño, debe aparecer el dueño para reclamarlo. Y si no, una persona que quiera llevarse un perro, adoptarlo para su casa. Y si no, haremos cumplir la ley que es sacrificarlos mediante los medios que ordena la medicina y ordena saneamiento. Aproximadamente en un mes se estaría poniendo en funcionamiento este sitio, ya que por el momento se está adecuando el lugar de acuerdo a las especificaciones que pide saneamiento ambiental. Este centro de zoonosis será manejado por diferentes instituciones y como una medida de prevención para corregir el problema de sobrepoblación canina, se realizarán esterilizaciones a los perros que sean capturados y su dueño no aparezca. Para terminar, el alcalde local pidió a la ciudadanía más cuidado y responsabilidad con sus mascotas, ya que los únicos responsables de estas son sus dueños.